Marcos capítulo 5 Y vinieron al otro lado del mar a la provincia de los gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aún con cadenas le podía alguien atar. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos corrió y le adoró. Clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviara fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos pasiendo. Y le rogaron todos aquellos demonios diciendo, Envíanos a los puercos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar. Los cuales eran como dos mil, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron, los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Pero Jesús no le permitió, sino le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se juntó a él gran multitud, y estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Y fue con él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre hace doce años, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su vestido. Porque decía, Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Luego, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que era sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Le dijeron sus discípulos, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor, para ver, a la que había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, Tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniera tras él, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y llegaron a la casa del príncipe de la sinagoga, y dio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echados fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita kumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó, y andaba, porque era de doce años. Y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer.